Ahora intenta sacar el bolonisco para el Real Madrid ¿Cómo lo ha sacado al final contrao? Sí, bueno, lo ha sacado ¡Mim, mim! Pedía un salto de Maltras ¡Qué malo! ¡Mim de Maltras! ¡Mim con el balón! ¡Vende los bares y el rey! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, Bumil! ¡Qué golazo! ¡Gol Bumil!